Hola que tal mis hermanos y amigos que nos están viendo en este momento Dios las esté bendiciendo mis hermanos a cada uno de ustedes les saluda su hermano en Cristo Arturo Cigarroa Cabrera y como ya vieron en el título vamos con el tutorial los refranes para complacer a unos hermanitos que nos lo han pedido este tutorial y sin más preámbulo vamos después del intro también les invitamos a todos los hermanos que no se han suscrito al canal antes de seguir viendo puedes activar ahí te puedes suscribir aquí abajito mi hermano y también te invitamos a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos vídeos vamos a comenzar con este tutorial bueno mis hermanos y amigos este canto está en la tonalidad de re mayor y hace una pequeña modulación a si menor y vamos a comenzar con la parte del intro esta parte que lo hace el piano de la siguiente manera vamos a escucharlo como lo hacemos lo vamos a hacer lentamente para que lo vayan aprendiendo hermanos una vez más lo hacemos después que haya hecho esa parte del piano ya entran los metales de la siguiente manera vamos a verlo lentamente esa parte es un arpegio la segunda parte la segunda parte y eso lo repite dos veces después que hacen los metales empieza la acordeón en la tonalidad de si menor de la siguiente manera observaron bien es un arpegio de si menor con terceras otra vez el arpegio en fa sostenido una vez más una vez que haya terminado la parte del acordeón repite la parte de los metales pero con una pequeña diferencia al final para que entre la voz lo hace de esta manera en el tono de re para que empiece la parte cantada la parte cantada lo vamos a hacer en el tono de re y la de la siguiente manera vamos a tratar de cantarlo hay una expresión que suena que el mundo habla yo la escuché cae ahí en el momento que hace la le mete el acordeón a esta figurita una vez más y sigue la parte cantada dicen así dijo dios ayúdate yo te ayudaré cuando llega re hace el repique con los metales una vez más la segunda parte que dice del principio hasta el final busquen la biblia y no lo está ahí vuelve a hacer esa parte en el acordeón y cae encimado jesucristo dijo así lo que tú siembre tú cegarás una vez que llega esa parte vuelve a repetir la parte del piano solo que ahí nada más lo repite una vez para que después entre los metales y solamente lo hacen una vez también los metales vamos a escucharlo con la música una vez que hayamos realizado la segunda introducción seguimos con la segunda estrofa que se va a repetir dos veces vamos a hacer la cantada el mundo y sus refranes quiere igualarse con lo de dios ahí lleva la parte del acordeón la misma que hicimos en la primera estrofa dice los refranes te condenan y jesucristo es la salvación entra a los metales y repite esa misma estrofa la repite igual el mundo y sus refranes quiere igualarse con lo de dios acordeón los refranes te condenan y jesucristo es la salvación ahí entra encimado lo que es el piano con la siguiente figura lo vamos a hacer un poquito más lento cuando hace el repique juntamente con los coros hace un acorde de mi con oncena sería de la siguiente manera si lo podemos ver ocupamos el acorde de la bemol re y sol este es un acorde que se ocupa en el jazz pero aquí lo vamos a utilizar en la cumbia y pone este acorde también lo pone en el bajo el mi mayor y ya empezaríamos a cantar la parte los refranes son del mundo jesucristo es la verdad los refranes te condenan y cristo te salvará en la segunda repetición entra haciendo un pequeño tumbao o salseo como le quieran llamar de la siguiente manera vamos a verlo este salseo es muy común en la cumbia lo voy a hacer con una mano porque con la otra tengo el micrófono pero ya ustedes lo pueden hacer con las dos manos una vez más si en tu grupo tienen metales o hay otro tecladista hay una figura que hacen los los metales que sonaría de la siguiente manera lo repetimos esa parte de los metales que sería sale un poquito sucio lo vamos a repetir y ahí estaríamos empezando en la parte del mambo que empieza con un acordeón la parte del mambo empieza con el sonido de acordeón de la siguiente manera con terceras arpegio re mayor una vez más cierra la frase en el acorde de si menor pero en esa parte también los saxofones hacen esa figura encimada por ahí lo van a escuchar una vez más para que rematen con esta figura en la segunda parte del mambo a ver una vez más y regresa con el acordeón y regresa con el acordeón mientras los metales a ver y ahí le contesta el piano para que ya empiece a cantar los refranes los refranes son del mundo y pues esa parte es la misma que ya vimos anteriormente lo repite con las dos veces con la figura del metal y pues ya estaríamos terminando con la parte de la introducción la que hicimos repite la primera la primera vez con los metales y posteriormente le contesta el acordeón vamos a hacerla sería de la siguiente manera terminaré así y le contestan los el acordeón ahí lo deja en el aire como decimos para que le contesten los metales qué les parece si lo tocamos desde el mambo para que podamos ver y cómo suena y así ustedes puedan apreciarlo un poco mejor oye que Cristo vive ¡Ey! 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 Los refranes son del mundo, Jesucristo es la verdad Los refranes te condenan, y Cristo te salvará Los refranes son del mundo, Jesucristo es la verdad Los refranes te condenan, y Cristo te salvará Pues eso sería todo mis hermanos, espero que les haya gustado este tutorial y que les sea de mucha utilidad, no se olviden de suscribirse, de compartir este material esperando que les sea, pues como ya les dije, de mucho provecho para ustedes y pues ahí estamos, Dios les bendiga, se despide su hermano y amigo en Cristo Arturo Cigarroa Jr., Dios los esté bendiciendo, y nos vemos, hasta la próxima Y llegamos de nuevo, con el Ministerio Musical